Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la undécima semana de la NFL entre los Seattle Seahawks y los Kansas City Chiefs. Este se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Arrowhead Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un gusto estar por acá. Bien, gracias Alonso. Alonso, la casa de apuestas PinnacleSports.com ofrece a los Chiefs por uno y medio puntos en el handicap mientras que el total se estableció en 42 y medio. Realmente este partido me trae bastantes incógnitas viendo lo que es Alex Smith que él maneja muy bien sus tiempos del balón y conociendo que Seattle no es el equipo que estamos acostumbrados a ver. Bien, es cierto que ya han mejorado un poco más y están incluyendo la carrera que es lo que les faltaba y pues vimos que Marshawn Lynch ha hecho más de 100 yardas en dos juegos o tres juegos consecutivos y creo que ha hecho hasta seis touchdowns en esos juegos. En total, en fin, Alonso, ¿qué podemos esperar ver en este juego y cuál va a ser la apuesta que nos vas a recomendar? Bien, Dax, definitivamente este es uno de los encuentros más interesantes de esta semana 11 en la NFL. No me gusta mucho el spread por el hecho que usted mencionaba, Kansas City es el equipo favorito en este duelo. Sin embargo, sí me llama mucho la atención el caso del total. Estamos hablando de que Seattle es el mejor equipo acarreando el balón en toda la NFL y el equipo de Kansas City el quinto mejor. Son dos equipos que definitivamente establecen la carrera primero antes que pasar el balón y tienen defensivas decentes para arriba. Yo esperaría equipos o en este encuentro que ambas escuadras tuvieran series ofensivas bastante largas, consumieran muchísimo el reloj y por lo tanto me gusta bastante el total de puntos menos de 42.17. Esperaría un resultado más o menos 20 a 17 para alguno de los dos lados porque espero un juego bastante cerrado. La apuesta recomendada al menos de 42.5 puntos, Dax. Y recordemos también que Kansas City fue el que momentáneamente rompió el récord del CenturyLink Field como el más bullicioso en toda la NFL. Entonces creo que eso también puede influir en el hecho de causarles efectos a los Seahawks, pero realmente sí estoy de acuerdo. Creo que van a haber pocos puntos en este juego y me gusta la apuesta, Alonso. Muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Hasta la próxima, Dax. Gracias. Y para más información sobre este y otro juego más, recuerden que pueden visitar mi pronóstico deportivo.com. También encuéntralos en Facebook como mi pronóstico deportivo y en Twitter como arroba mp deportivo. Y para sportsbookreview.com, soy Dax Floyd.